Comondú, Baja California Sur, mientras realizaban labores de captura de Almeja Catarina en el área de Bahía Magdalena, pescadores que iban a bordo de dos embarcaciones menores se impactaron, dejando como saldo una persona lesionada. Lee también, rescatan a 10 pescadores en alta mar en veces los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la mañana en el complejo lagunar de Bahía Magdalena, según informó el presidente del grupo de emergencias de rescate de Comondú, Miguel Soto. El pescador lesionado fue trasladado en una ambulancia del grupo Jerco al Hospital General de Ciudad Constitución. Lee también, inicia montaje del acelerador lineal en centro de oncología de BCSDE acuerdo a el sudcaliforniano, el pescador cuenta con 34 años de edad y tiene su domicilio en las calles Puerto Guerrero y Puerto San Carlos Colonia centro de esta población porteña. Según el informe médico, el hombre presentó traumatismo craneoencefálico moderado, lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que lo reportan estable, en esta nota, Baja California Sur Comondú choque embarcaciones pescadores. Baja California Sur Comondú choque embarcaciones pescadores. Baja California Sur Comondú choque embarcaciones pescadores.